¿Qué tal? En mayo y junio de 1936, el Frente Popular, liderado por el PSOE, que había cometido un fraude masivo en las elecciones de febrero para atribuirse la victoria y llegar al poder, promovió lo que llamó la republicanización de la justicia. En aquel junio, como ahora, pero de 1936, el Frente Popular aprobó en la Comisión de Justicia de las Cortes de la República un tribunal de excepción para juzgar a jueces y fiscales. El líder del PSOE, Largo Caballero, y los golpistas catalanes del 34, amnistiados por el Frente Popular, idearon ese tribunal para vengarse de los jueces y fiscales de la República, que habían pedido dos años antes para Compainz y el propio largo caballero, 30 años de cárcel por los golpes de Estado de Asturias y Cataluña del 34. 30.000 condenados por aquellos hechos salieron a la calle, amnistiados por el Frente Popular, y se unieron a las milicias socialistas, las MAOC, que las juventudes del PSOE habían creado en 1932, apenas un año después de proclamarse la República, para instaurar el terror y la justicia popular al margen de la legalidad republicana en aquella España rural de las casas del pueblo del PSOE, donde se repartían armas. La Segunda República duró cinco años, menos del tiempo, piénselo bien, que lleva Sánchez ahora en el poder. Al mes siguiente de su proclamación, el 10 de mayo del 31, el gobierno ya tuvo que declarar el estado de guerra por la quema masiva de conventos e iglesias por toda España, los ataques a curas y monjas y la profanación de cementerios católicos y de cadáveres. Las fotos de milicianos republicanos con esqueletos de curas y monjas son bien conocidas. En cinco años, la República pasó más tiempo en estado de guerra o de excepción que tiempo en situación de normalidad. En cinco años hubo cuatro golpes de estado, salvo la Sanjurjada del 32, el resto protagonizados por el PSOE, los anarquistas y los independentistas catalanes, particularmente de 1934. En aquel año de 1934, ahora se van a cumplir 90 años, el PSOE y los independentistas catalanes se aliaron para acabar con la República. En noviembre del 33, meses antes, la CEDA, las derechas, habían ganado las elecciones. El PSOE y Largo Caballero no aceptaron el resultado de las urnas. De Largo Caballero, el líder del PSOE es la frase de, si ganan las derechas las elecciones, iremos a la guerra civil. La República o es revolucionaria o no será. El aportado del diario El Socialista, el de propaganda oficial del PSOE, en la prensa de la época también, pueden leerse las amenazas de Largo Caballero y el PSOE. Por ejemplo esta, no debemos cejar, dijo Largo Caballero en varios mítines de aquella campaña del 33, hasta que en las torres y los edificios oficiales ondee la bandera roja de la revolución. Largo Caballero y el PSOE no querían la bandera de la República. Querían entregar España a Stalin. El detonante que buscó el PSOE para derrocar la República fue Cataluña. ¿Les suena la cosa? Largo Caballero se coordinó con los independentistas. El 14 de abril del 34, la fecha no es casual, el Parlamento de Cataluña promulgó la llamada Ley de Contratos de Cultivo. Fue la excusa. El Tribunal de Garantías de la República, que era el Tribunal Constitucional de entonces, la declaró ilegal. La Generalitat de Compáix de ERC, los socios del PSOE, se declaró en rebeldía contra la República y se pasó por el forro, como ahora, al Tribunal de Garantías. Desde abril del 34, desde entonces, hasta octubre del 34, la tensión con Cataluña fue insoportable. Largo Caballero y el PSOE aprovecharon esos meses para hacer más insoportable, mientras tanto aún, el clima de violencia y asesinatos políticos por toda España, particularmente en la Obrera Asturias, a través de las MAOC, con la ayuda de las milicias anarquistas. El 4 de octubre del 34, Lerrux dio entrada a la ceda en el Gobierno de la República, a las derechas. El 5 de octubre, al día siguiente, el PSOE y Largo Caballero hicieron estallar Asturias con el apoyo del PCI y de la CNT. Y al día siguiente, el 6 de octubre del 34, Juis Compagnes declaró la independencia de Cataluña. El Gobierno legítimo de la República aplastó a los pistas catalanes, usando al Ejército de la República. El golpe de Asturias tardó más en sofocarse. El PSOE, los comunistas y los anarquistas asesinaron en apenas cinco días a 33 sacerdotes y religiosos y a 300 miembros de las Fuerzas de Seguridad de la República, Guardias de Asalto y Guardia Civil de la República. Destruyeron 17 iglesias, 40 edificios religiosos y quemaron y destrozaron decenas de fábricas, casas, puentes y edificios públicos. Las MAOC del PSOE llevaban dos años entregando armas a los socialistas a través de las casas del pueblo o sedes del PSOE. En otros puntos de España, los anarquistas volaron trenes llenos de gente en aquel octubre del 34, como el Expreso Barcelona-Sevilla, a la altura del Puig, en Valencia. Pese a la gravedad de los hechos, los golpistas socialistas de Asturias y los golpistas catalanes pasaron solo año y medio en prisión, después de ser juzgados por los fiscales y los jueces de la República. El Frente Popular, con el PSOE al frente, los amnistió en febrero del 36 y devolvió a Companys y a su gobierno a la Generalitat. ¿Les suena lo que les estoy contando? En cinco años de República hubo casi 4.000 asesinatos políticos, la mayoría por parte de las MAOC, convertidas en una fuerza parapolicial al margen de la legalidad republicana. Desde el fraude de las elecciones de febrero del 36 y esa republicanización de la justicia, lo que Sánchez llama hoy regeneración de la democracia, y con la amnistía de los golpistas, el proceso de asesinatos políticos de ciudadanos, por el mero hecho de ser de derechas o de llevar en la mano un ejemplar del diario ABC se multiplicó. Entre febrero del 36 y el inicio de la guerra en julio, casi 600 asesinatos políticos, la mayoría cometidos por las milicias socialistas y anarquistas. La republicanización de la justicia, la regeneración de Sánchez, pero en aquel junio del 36 fue el preludio de las checas y de crímenes horribles. El fiscal general de la República, Valentín Gamazo, que había conseguido condenar a Largo Caballero y a Companys a 30 años de cárcel por los golpes de estado del 34, fue asesinado vilmente en el pueblo de Cuenca donde se había refugiado, sabedor de que Largo Caballero, el líder del PSOE, había puesto precio a su cabeza. El grupo de fiscales, un grupo de milicianos, perdón, de las MAOC, ya unidas a las juventudes comunistas, lo localizaron, lo torturaron delante de sus tres hijos, lo asesinaron delante de ellos y después asesinaron también a los tres chicos. Aquel proceso de republicanización de la justicia, la regeneración democrática de Sánchez, no fue otra cosa que la legalización de la venganza, la tortura y el crimen político por parte del PSOE, los anarquistas y los comunistas, en connivencia con los amnistiados del golpe en Cataluña, a los que la justicia de la República, el ejército de la República y el gobierno de la República habían combatido en 1934. Fue simplemente la legalización de la justicia popular y el crimen para hacer desaparecer a la media España que no era de izquierdas. El fiscal general de la República, Valentín Gamazo, no fue el único en ser asesinado. Fue una de las miles de víctimas, de los crímenes del PSOE, aunque quizá, eso sí, el fiscal Gamazo tuvo más suerte que, por ejemplo, el obispo de Barbastro, cuyo asesinato fue por las mismas fechas que el suyo. Los milicianos del PSOE le cortaron los testículos y lo dejaron desangrarse hasta morir delante de una masa enfervorizada de milicianos republicanos. Esos milicianos republicanos con los que Almudena Grandes soñaba viéndolos violar a monjas. Acabada la guerra, miles de ellos tuvieron que irse por piernas para no ser juzgados por sus crímenes. Es esa parte del exilio que la izquierda nos cuenta en plan romántico, de milicianos ideales que habían luchado por la libertad y la República, huyendo a los pobrecitos del fascista Franco. No es verdad. Muchos españoles huyeron por sus ideas, por supuesto, pero la mayoría fueron criminales de guerra huyendo de la justicia por años y años de crímenes, no solo durante la guerra, sino desde el inicio de la República, por el mero hecho de tener, por ejemplo, un crucifijo en casa o leer el ABC. Fue el PSOE el que desde el minuto uno conspiró con golpes de Estado, asesinatos y violencia callejera contra la República para convertirla en una dictadura con el apoyo de Stalin. Cuando toma el poder y promueve aquella republicanización de la justicia, la regeneración democrática de Sánchez, el PSOE ya tenía decidido llevarnos como ocurrió a una guerra civil pocos meses después, en julio del 36. ¿Les suena algo todo esto que les estoy contando de aquel PSOE de Largo Caballero y este PSOE de Sánchez, salvando, por supuesto, la distancia del contexto histórico europeo y político actual de 2024? Desde octubre del 31, la llamada Ley de Defensa de la República, aprobada por las Cortes Constituyentes, vino a ser usada por el PSOE y los anarquistas para acabar, entre otras cosas, con la libertad de prensa y acosar a la oposición con un instrumento absolutamente legal, claro para hacerlo, pero dictatorial totalmente. ¿Les suena? Es la ley que Sánchez asegura que va a aprobar este verano para callarnos a nosotros, a la prensa libre. Pues mire, señor presidente, que le den morcillas. Seguiremos investigando a su mujer y a su hermano, a Coldo y a Ábalos, a Illa, a Armengol y a todo bicho viviente que huela como el PSOE a corrupción. Y a esa mafia venezolana de extraños espías de Maduro, que rodea, por cierto, a algunos de estos personajes del PSOE y sus socios. Y a Puente también, el del saco de mierda, que no sabemos si lo escribió frente a un espejo, pero que es un ministro de España amenazando a un ciudadano con hacérselo pagar personalmente caro. Este es el nivel de matonismo del PSOE de Sánchez. El mismo sin pistolas, porque no pueden, que el de Largo Caballero en su momento. El mismo con pistolas, que sí pueden allí, que han vivido países como Venezuela, Argentina o Bolivia o Colombia. El asalto a la justicia está en marcha. Largo Caballero lo llamó republicanización de la justicia. Sánchez lo llama ahora regeneración de la democracia, determinando él desde Moncloa, como Largo Caballero en su momento, qué jueces, fiscales y periodistas son demócratas y quiénes no. Y por tanto deben ser purgados o encarcelados. Atención, que a esto vamos, no lo duden. Yo ya lo he visto en otros países. Es también la republicanización, no lo olviden, del régimen del 78, de la monarquía parlamentaria que hoy representa el rey Felipe, diez años ya, en el trono. Y que Sánchez y el PSOE están promoviendo lentamente por la puerta de atrás, poco a poco, uniéndose en Navarra a Bildu o en Baleares a la extrema izquierda contra la princesa Leonor o permitiendo que se insulte y amenace de muerte al rey en manifestaciones como las de ayer en Madrid de sus socios de Sumar y de Podemos. Para la piñata de Sánchez en Ferrad, si había fiscal que actuara, para el monigote del rey pateado y manteado por el suelo, no hay fiscal que actúe. Esta es la justicia de parte que quiere el PSOE y Sánchez para nuestra Constitución. Esta es la regeneración democrática de Sánchez. Una regresión a una dictadura como la que quiso imponer largo caballero contra la República y por la fuerza. Aquello empezó con el asalto a la justicia y terminó en una guerra en pocos meses. La República tuvo que defenderse contra un PSOE golpista y criminal que quería convertir España en un campo de concentración de Stalin. Esta es la verdad que por complejos del PP se olvidó en 40 años de democracia defender. Dice el PP, siempre preocupado por lo que dice la izquierda, que se abre a negociar con Sánchez el Consejo General del Poder Judicial. Esperemos que sea un puro tacticismo para callar bocas y que no parezca ante Europa pues que se niegan a negociar los de González Pons y compañía. Confiemos que lo de González Pons y Bolaños solo sea un paripé del PP pues por aquello del que dirán o estamos muertos si negocian el CGPJ de verdad con un tipo como Sánchez. Realmente, con un poco de ojo, González Pons, Feijó y el PP europeo deberían bloquear el nombramiento del socialista Antonio Costa como futuro presidente del Consejo y proponer a Sánchez para quitárnoslos de encima. Nos harían un favor por dar ideas que no quede, señor Feijó. Mucho mejor no lo dude que sentar a González Pons con Bolaños a negociar nada, vistos además los antecedentes de los goles de Bolaños a González Pons. Véase el Tribunal Constitucional y Conde Pompido. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, hoy en La Antorcha con Fran Carrillo y Gisela Turcini. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Ahora hablaremos de ese proceso, si es similar o no, a lo que se vivió aquí en la República, en la Segunda República, con aquello que aprobó el Frente Popular de la republicanización, como les decía, de la justicia, pero situados en el hoy. Claro, el asalto de Sánchez a la justicia, Fran. El Partido Popular se abre a negociar con el PSOE, el CGPJ. Feijó dice a Sánchez, retira usted el ultimátum, no nos ponga condiciones y podemos hablar. Seguro que Sánchez lo hace, para ver si se la cuela o qué. Hay que hablar, no hay que hablar, hacer cuanto menos un paripé de que se habla y luego no llegar a ningún acuerdo. Sánchez sigue llevando la iniciativa y en Genova no se entera. No hay que negociar nada con el autócrata, no hay que pactar nada con el felón, no hay que recurrir nada al Constitucional. Solamente queda el Supremo como el único órgano institucional y judicial libre y esa es a la que hay que recurrir. El resto lo tiene controlado Sánchez. Ese intento por intentar blanquear a Sánchez, por llevarlo al sitio correcto de la historia, por hacer que parezca bueno, es que luego sus acciones son diferentes y en el PP no se enteran. Salvo que quieran reproducir en España lo que hacen en Europa, que es pactar con el PSOE absolutamente todo. Pero entonces que se lo digan a sus votantes. ¿Hay que negociar o no hay que negociar el 13%? No, en absoluto. Yo creo que Feijó, bueno, lo que siempre digo y siempre mantengo es que últimamente parece como que está intentando moderarse para captar ese voto indeciso del PSOE, más un poquito como ciudadanos en su día, pero se está equivocando. Hay una diferencia yo creo entre esa moderación que os comento y ser cómplice de todo esto. Creo que deberían estar haciendo una, ¿cómo os diría?, pues una feroz oposición. No nos vale este momento, no nos vale que estén dubitativos ante algo tan grave como lo que está pasando actualmente, ¿no? Que lo que está pasando actualmente y luego iremos a esas reminiscencias con la España del Frente Popular, de Largo Caballero, los golpes de Estado que protagonizó el PSOE contra la República en tres ocasiones, junto a los independentistas catalanes, cómo fueron amnistiados y cómo los jueces y, como les contaba hace un momento, jueces y fiscales de la República, junto con el gobierno legítimo de la República y con las leyes de la República combatieron hasta que llegó efectivamente eso de la republicanización de la justicia, los crímenes, los asesinatos y finalmente julio del 36, claro. Pero situados en el hoy, más reciente, Nicolás Maduro sobre lo que hizo en Venezuela. Que la Asamblea Nacional Constituyente asuma y nombre una alta comisión para hacer una reforma profunda del Poder Judicial venezolano y llevar a un cambio de todas las estructuras del Poder Judicial en Venezuela. Necesitamos un nuevo envión de cambios en el Poder Judicial, en la justicia de Venezuela para mejor, para bien. Claro, esto vino con Maduro, pero antes Chávez lo primero que hizo en cuanto tuvo mayoría en la Asamblea Venezolana fue cambiar las leyes para la elección de la cúpula judicial sin contar con la oposición. Es decir, cambiar las reglas de juego, que es lo que aquí intentó hacer Sánchez, pero la Unión Europea le dijo, cuidado, si hace usted eso, se queda sin fondos. Ahora va buscando Sánchez la forma de cambiar y esa amenaza de, si no, lo haremos. También hicieron con la justicia lo mismo de los nazis, haciendo y poniéndolo a los jueces que a ellos le interesaban, con lo cual, cada vez que había alguna acción del régimen nazi, pues estaba justificado porque las leyes nazis lo aprobaban y los tribunales nazis lo respaldaban. Entonces, claro, estaba ajustado al derecho, al derecho nazi. No, no nos diríamos que ellos ganaron unas elecciones y el señor Sánchez no. Bueno, eso aparte, pero es que ningún dictador, ningún autócrata, ningún tirano llega modernamente ya de forma, digamos, a través del golpe de Estado. Es decir, no llega a través de las votas, sino a través de los votos. El ejemplo moderno de Sánchez puede ser Argentina, el ejemplo moderno de Iglesias puede ser Venezuela, pero lo que realmente quieren en el PSOE y en el gobierno es replicar e imitar la Segunda República en todo, absolutamente todo. Quieren ganar la guerra que perdieron, solo que esta guerra la quieren hacer sin derramamiento de sangre de momento. Quieren ir contra los medios como la Ley de Defensa de la República que sacó a Zaña, que encarceló, censuró y prohibió más de 100 periódicos de la época. Quieren hacer una ley contra la justicia y poner a los jueces que le son fieles y leales, como ya hizo también la Segunda República. Quieren imitar el comportamiento contra aquellos estamentos que no le son favorables, las críticas constantes a los ricos, a la Iglesia, a la derecha social y política, etc. Y si por esto no fuera poco, encima, activan el fango retórico, dialéctico y político. Porque yo quiero recordar alguna de las frases, si me permites, de uno de los hombres referentes morales e intelectuales de Pedro Sánchez, que es Largo Caballero. Esto es lo que opinaba Largo Caballero y este es el pensamiento de Largo Caballero, referente intelectual y político de Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Esto decía Largo Caballero en algunas fechas entre el 31 y el 36 aquí en España. La democracia es incompatible con el socialismo. Repito, la democracia es incompatible con el socialismo. Y como el que tiene el poder no lo entrega voluntariamente, hay que ir a la revolución. Estamos hartos de ensayos de democracia. Hay que implantar la nuestra. ¿Quién dice eso hoy? Lo de la democracia es lo que yo... Sánchez. Si no nos permiten conquistar el poder con arreglo a la constitución, esto lo dijo en febrero del 33, tendremos que conquistarlo de otra manera. Bien. Quiero decirle a las derechas que si triunfamos colaboraremos con nuestros aliados. Pero si triunfan las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada. Esto lo dijo el 20 de enero de 1936. Tendremos que ir a la guerra civil declarada. En 1934 en Ginebra, en Suiza, dijo, no creemos en la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la libertad. Y esto en un congreso de las juventudes socialistas. Hay que apoderarse del poder político. Pero la revolución se hace con violencia. Luchando y no con discursos. Este señor que abomina de la democracia, que abomina de la libertad, que hablaba de ir a la guerra civil, de ir contra las derechas, de dar golpes de estado. Este señor es el referente político, intelectual y moral de Pedro Sánchez. Y ya sabemos que la izquierda y el PSOE en aquella época dio un golpe de estado en el 34, dio un puchedazo en el 36 con el Frente Popular y incluso lideró en los golpes sociales y asesinatos políticos contra la oposición. Esa es la guerra que ahora quieren ganar. Replicar lo mismo que hicieron en la Segunda República. ¿Estás de acuerdo que hay paralelismos? Porque entre que el referente de Sánchez es largo caballero, que ya lo era con... Fijaos que yo creo que veamos esto, porque sobre ese proceso de republicanización de la justicia que se produce entre mayo y junio, en estas fechas, pero de 1936, después del fraude electoral del 36, por el que el Frente Popular, liderado por el PSOE, llega al poder. Entre otras cosas, las Cortes Republicanas aprueban esto que van a ver, que es que la Comisión de Justicia acuerda la creación de un tribunal para juzgar a jueces y fiscales. ¿A qué jueces y fiscales se quería juzgar? A aquellos que habían, de acuerdo con la legalidad republicana, habían condenado al propio largo caballero a 30 años de cárcel por el golpe de estado de Asturias del 34, octubre del 34, y en el mismo octubre del 34 a Compainz por el golpe de estado en Cataluña. Cuando llega el Frente Popular en febrero del 36 al gobierno, se aprueba esto y se aprueba la amnistía de todos ellos, se devuelve a la Generalitat a Compainz y se saca a la calle a 30.000 implicados en aquellos golpes de estado que fueron inmediatamente adscritos a los MOUC, a las milicias socialistas que habían sido creadas violentamente desde en el febrero del 32. Hay que recordar, yo lo decía al principio, bueno, pues que en mayo, el día de mayo del 31 no se había cumplido ni un mes, la república ya entró en estado de guerra por la quema de conventos, por los saqueos de conventos y de iglesias, etcétera, etcétera, y que pasó más tiempo, la segunda república o en estado de guerra o de excepción o sitio, que en estado normal, que hubo cuatro golpes de estado y que salvo la sanjurjada del 32, los otros tres los protagonizaron la izquierda, los independentistas, y contra eso tuvo que decir que la izquierda fue la que quiso convertir, con frases como la que, Largo Caballero, como las que decía Frank, la que quiso convertir en un régimen que había sido originariamente una idea de todos, un régimen de parte, mandado además por Stalin. Hay que recordar que en el 31 ganaron los monárquicos, es decir, que la izquierda, los republicanos le quitaron la legitimidad de los monárquicos ganando las elecciones porque dijeron que ya Alfonso XIII no estaba legitimado para seguir siendo rey y acabó en el exilio, pero ganaron, y de igual forma que en el 36 dieron otro pucherazo. Bueno, yo francamente es que creo que hay un problema grave, cultural, en nuestro país y la batalla es cultural, en todos los ámbitos de lo que está pasando, ¿no? Sí, totalmente, y educativa. ¿Por qué digo que es cultural? Porque como bien decías Vicente, y gracias por este repaso, porque creo que es muy necesario, sobre todo en redes, aquellos jóvenes que estéis viéndonos, que de la historia hay que aprender, que parece que no estamos aprendiendo. La ambición de Sánchez es absolutamente desmedida, lo hemos comprobado, ataca a la monarquía, ataca a los medios, que por cierto, si son amigos del partido bien, si no son amigos del partido mal, esto ya empieza a sonar un poquito raro, ¿no? Y yo creo que en principio de toda democracia, como bien sabemos, es la separación de los poderes y las competencias de los jueces son de los jueces, señores. Por lo tanto, el gobierno no tiene nada que objetar aquí. Me parece que si perdemos los papeles y perdemos las riendas de esto, vamos a tener un gran problema. Y esa famosa frase de quién depende la fiscalía, que él sabe muy bien, él sabe muy bien cómo funcionan los poderes del Estado y los está utilizando, desde luego, yo creo que en mayúsculas nos deja una palabra muy clara, y sea probablemente la de dictadura. Fijaos, yo quiero que vean ustedes además esto. Estamos hablando de mayo, junio del 36, cuando se inicia esa republicanización de la justicia, que es un poco lo que decía ahora, el concepto ese de la democracia somos nosotros y los demás ya lo hacía Largo Caballero en el 30 durante la República y ahora lo hace Pedro Sánchez y los demás son los antidemócratas, un saco de mierda, etcétera, etcétera. Pero yo creo que vean esto, porque este señor que van a ver con varios tiros en la cabeza es el fiscal general de la República, Valentín Gamazo. Valentín Gamazo tuvo la osadía de los juicios contra los golpes de Estado del PSOE, de Largo Caballero y de Compaix, de pedir 30 años de cárcel a Largo Caballero como máximo responsable del golpe en Asturias, que como explicaba en el saludo, pues se viene fraguando desde que la Generalitat del Parlamento de Cataluña aprueba la ley de cultivos, que el Tribunal de Garantías de entonces, que era el Constitucional, que no estaba el Conde Pumpido, sino que había jueces de la República que querían que se cumpliera la legalidad de la República, pues declararon en Constitucional, la Generalitat se declaró en rebeldía y mientras tanto Largo Caballero y el PSOE y los independentistas de Compaix nos llevaron a octubre del 34, dos golpes simultáneos para romper y acabar con la República. Pues Valentín Gamazo tuvo la osadía como fiscal general de la República de pedir 30 años de cárcel para Compaix y para Largo Caballero y terminó así, porque en cuanto se inició ese proceso de republicanización de la justicia, en mayo-junio del 36, que derivó en pocos meses en más caos, en apenas cinco meses, más de 600 muertos políticos, que unir a los 3.700 que llevábamos en cinco años, menos del tiempo que lleva Sánchez en el poder, es lo que duró la República, pues este señor vio claramente como tantos otros que iban a por él las milicias socialistas, se refugió en un pueblo de Cuenca con su familia, lo localizaron allí, 10 milicianos del PSOE, 10 milicianos del PSOE, lo tuvieron dos días torturándolo delante de sus tres hijos, lo asesinaron delante de sus tres hijos y al día siguiente mataron a sus tres hijos también. Este señor que veían ahí es el fiscal, el que defendía la legalidad de la República y fue asesinado por milicianos del PSOE. Claro, cuando nos cuentan ahora, la República, la República, los únicos que conspiraron contra la República desde el minuto uno fue la izquierda y el PSOE. De hecho, en la historia de España ha habido siete asesinatos de presidentes de gobierno más otros intentos de asesinato de presidentes y reyes, Cánovas, Maura, Dato, Calvo Sotero, Canalejas, Alfonso XII, etc. Todos protagonizados por la izquierda, todos, todos. Ningún asesinato o intento de asesinato protagonizado por la derecha. La historia del PSOE es una historia de amenazas de muerte, asesinatos, traiciones, desleales, robos, saqueos del Banco de España, porque hay que recordar dónde se fue el oro del Banco de España, etc. También el terrorismo de Estado con los GAL. Esa es la historia del Partido Socialista. Por eso, lo primero que hace el PSOE cuando llega al poder es intentar controlar la educación, reescribir la historia, crear leyes para que las nuevas generaciones no estudien lo que pasó, sino que estudien la nueva versión oficial. El PSOE lo primero que hizo fue crear un frente popular que cuando la CEDA llega al poder y empieza a Largo Caballero a decir aquello de no dejaremos a las derechas gobernar y si gobiernan llegaremos a la guerra civil, primero impulsan un golpe de Estado, luego indultan a Compáins, como ahora han indultado a Puigdemont. Y por si eso no fuera poco, van creando un clima de provocación constante que es muy similar al de ahora. Y lo explico. Insultan, acosan, agreden verbal y físicamente a la mitad de la población, a la mitad de España que no piensan como ellos. Lo hemos visto estos años con los escraches a determinados líderes políticos. Segundo, acosan, agreden y persiguen a todos aquellos jueces, fiscales, periodistas que no son de su cuerda. En la Segunda República lo encarcelaron, lo persiguieron e incluso lo condenaron. Ahora están haciendo lo mismo. Insultan, agreden y persiguen retórica y mediáticamente a la mitad de la población que no es de izquierdas. ¿Para qué? Para que en algún momento cuando haya alguna reacción, una reacción social, una reacción política, una reacción de hartazgo ante esta dictadura silenciosa y controlada que se está implantando, digan, ¿ven cómo es la ultraderecha? ¿Cómo el fascismo ha vuelto? ¿Cómo no se puede hacer democracia con esta gente? Es decir, lo que quiere la izquierda es que la mitad de España se deje insultar, se deje acosar, se deje perseguir y se deje escrachear. Y además que acepte que se asalten los poderes públicos y las instituciones. Porque si no lo acepta es que es ultraderecha y fascismo. Hay que pensar que entonces en la República existía lo que se llamaba el Tribunal de Garantías, como explicaba que es el Tribunal Constitucional de ahora, claro. El Tribunal de Garantías estaba formado por magistrados que pretendían que se cumpliera la legalidad republicana frente a los intentos de golpe de Estado, frente a las torturas, los asesinatos. Hay que decir que en la República se podía asesinar a alguien simplemente por llevar el ABC, el ABC por la calle, o entrar los milicianos del PSOE en una casa particular, como terminaron entrando en la casa del líder de la oposición y asesinándolo en una tapia de Calvo Sotelo, los escoltas de Largo Caballero, para hacerlo. Y a Gil Nobles porque no lo encontraron en la casa, porque también iban a matarlo. A Gil Nobles porque no lo encontraron porque iban efectivamente a por él. Esta es la realidad de la República y de lo que se vivió, que es la gran referencia política de este individuo. Bueno, hoy tenemos, y hubo un fiscal general de la República, el señor Gamazo, que ya ven cómo terminó. Decía yo en el saludo que tuvo más suerte, entre otros muchos casos, por aquellas mismas fechas, que el obispo de Barbastro, a quien, discúlpame Gisela, pues lo asesinaron, ¿saben cómo? Pues cortándole los testículos y dejándole delante de una masa enfermorizada que se desangrara por ahí. Esto es el PSOE, esto es la historia del PSOE de los 140 años del PSOE y de la izquierda española, que es la que recuperan Zapatero y sobre todo Sánchez, simplemente ¿para qué? ¿Por qué? Pues para tapar a Begoña, para tapar a Coldo, para tapar la corrupción, la pasta que suponemos se están llevando. Hoy mismo el juez ha dicho, Begoña Gómez, si usted, yo sigo investigando en el juez peinado por dos bloques, porque he recibido además más información, con lo cual podemos esperar dentro de nada cualquier otro bloque. Hay que repetirlo todos los días, que esta señora sigue investigada y el hermano. Y encima pregunta por qué, y encima pregunta por qué, grave. Yo francamente, hoy estoy seria porque creo que este tema que estamos tocando, no sé si la gente es consciente del punto al que nos están llevando. Me parece un escándalo mayúsculo, pero mayúsculo que el fiscal general esté subordinado al Estado. Me parece que estamos perdiendo totalmente las libertades. Me parece que estamos yendo a una deriva muy peligrosa, ¿no? De hecho, es algo que cuando Sánchez caiga, porque va a caer, porque va a caer, no me cabe ninguna duda de ello, creo que necesitamos blindar el Estado de Derecho y abrir este debate ante la vulnerabilidad que estamos viendo de estas ambiciones, que por cierto, como bien comentaba mi compañero Fran y Vicente, son de ese PSOE, de toda la vida. Esto no es nuevo, no es que de repente hayan aparecido y hayan dicho, oye, pues quiero copar todos los estamentos del Estado, por eso yo soy libertaria, porque precisamente el poder corrompe y lo estamos viendo con este señor claramente. Yo tengo una pregunta. Yo escribía estos días una columna en Oquidiario, que decía, Sánchez no se va a detener si alguien no lo detiene. Mi pregunta es, ¿cómo va a caer? ¿Quién lo va a hacer caer? Bueno, solo puede caer con las elecciones, con las urnas, con la corrupción y porque actúe la fiscalía. Pero cuando tiene a la mitad del país absolutamente a su servicio, porque... Hay que tener en cuenta la abstención en el tema de las europeas, como plebiscito. Pero si este señor lo hace mucho, porque inteligente es y sabe cómo está el tablero político. Él hizo la suma hace mucho tiempo y él sabe perfectamente que por el sistema electoral y sabiendo el reparto de escaños que hay en todos los partidos regionalistas, nacionalistas, independentistas, por muy bajo que tenga el suelo del PSOE, él parte de unas elecciones con 150 escaños como mínimo. 150, 155. Siempre hay que le dé a Cataluña y demás lo que quieren, que por cierto ya lo está haciendo. Pero es que el PSC ahora mismo arrastra la vota independentista porque ya es absolutamente indistinguible. Y vamos a ver si cede a Puigdemont y sus peticiones. Lo que haga falta es que la cuestión es, a este señor si no le sacan las urnas y va a ser complicado, ¿quién lo va a hacer? Porque, vuelvo a repetir, estamos ante un escenario en el que Europa no va a hacer absolutamente nada. No, porque cuando tienes la justicia controlada, tienes a la mitad de la prensa comprada y silenciada, que aplaude el amordazamiento de otra parte de la prensa, que aplaude el asalto a poder judicial y que aplaude que las libertades vayan menguando. Cuando tú tienes a la mitad de la prensa aplaudiendo eso y a la mitad del país aplaudiendo eso, porque salen los memos y mamelucos, ¿cómo va a ser esto una dictadura? Entonces no podríais decir estas cosas. Oiga, es un dictador que quiere implantar una dictadura, si le dejamos, porque las dictaduras son ahora eso, controladas, silenciosas, aceptadas, aplaudidas, no son como las de antes. Yo te agradezco el país, el país ha anunciado este fin de semana, por cierto, para que ustedes lo sepan, que el país haciendo de portavoz del fiscal general del Estado, o sea, del fiscal general Sánchez, que aunque el supremo impute al fiscal general, pues no va a dimitir. O sea, tenemos un fiscal general que ha sido condenado ya por exceso de poder, ¿cómo se llama la figura? Por abuso de poder. Por abuso de poder. Por abuso de poder. Ahora es por revelación de secretos. Ahora es por revelación de secretos. Es decir, y nos anuncian que no va a estar. Quiero decir, es verdad que ahora la izquierda y el PSOE ya no usa la smoke, ya no usa el tiro el nonuca, pero tiene en el Tribunal de Garantías a Conde Pompido, y en la Fiscalía General ya no tiene a Valentín Gamazo, sino que tiene a Álvaro García Torres. Es un avance para la izquierda, ¿no? Por eso el PP no debería recurrir nada al Constitucional, es como recurrir a Ferraro. Es un poco absurdo. El otro día, por ejemplo, yo os pregunto, veía, asunto del Parlamento de Cataluña, bien, presenta el PSC un recurso ante el Constitucional para que no puedan votar los fugados. Los independentistas se pasan por el forro al Constitucional. El PSC se calla ahí y ya se calla, o sea, algo tiene el pactado ahí para que se calla, y el que va al Constitucional a recurrir es el PP, pero son tontos en el PP, pregunto yo, con todo el respeto, señores de Génova. Bueno, es que, es que, bueno, yo creo francamente que ahora mismo parece que el Partido Popular siempre hablábamos de ese botón rojo de detonación, pero es que la estáis llevando al extremo, señores. O sea, ¿en qué momento estáis haciendo la oposición a todo lo que está pasando? Yo, de verdad, siempre lo digo, Vicente, soy libertaria, de izquierda a derecha, puedo estar más o menos de acuerdo con muchas cosas, pero es que me está decepcionando mucho el Partido Popular. No digo que se comulgue con otros partidos, como puedan ser algunas cosas de Vox o no, pero es que, francamente, en este punto en el que estamos, me parece que si no toman las riendas, esto se va a tomar por su lado. Esperemos que esta... No, no, es que estamos en un momento gravísimo, y si no somos capaces de trasladar a los... a la borregada del botón socialista que hemos hablado tantas veces aquí, pues da igual esto, tres que trescientos. Es lo mismo, porque además es gente como los de Fuenlabrada, que bailaba en el rock de la cárcel, pues que viven en 40 años varias generaciones ya subvencionadas, con el cargo público, etcétera, etcétera. Bueno, pero... ¿Aplaudirás cualquier cosa? Como pasó en mi país, es que estamos viendo lo mismo. Cualquier cosa que tú lo has pasado en Argentina, es que es lo mismo. Si Sánchez saliera a azotar a gente a la calle, buscaría una excusa para decir que es correcto. Es gente absolutamente aborregada, adocenada, fanática, son feligreses de una nueva religión, que es el sanchismo o el socialismo. Fíjate en la portada del diario La Vanguardia de este domingo, con entrevista al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y atentos a la foto y al titular, porque da realmente... Da miedito, quiero decir, esa es la realidad. Hay que acabar con la impunidad de los pseudomedios pagados por Pbibox. En primer lugar, lanzó un bulo, que es que hay... Pseudomedios pagados por Pbibox. Es decir, esto tendría que demostrarlo. Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no. Primero, de todo ello, esto de los pseudomedios, básicamente lo que quiere es acabar con los medios críticos que están informando sobre los chanchullos profesionales de su mujer, de su hermano, porque lo de su hermano va a más y va a seguir yendo a más. Veamos, veamos la portada, Poli. Vamos a ir siguiendo, hablando de cosas de Coldo, de Ábalos, etcétera, etcétera. O sea, básicamente esto es... Esto es de un dictador. Y con la mano en el bolsillo, como delante del rey, por cierto. Quien ha pagado más a los medios ha sido este señor. Salimos más fuertes. O sea, olvidamos lo que este señor le ha dado a la prensa y a la prensa a fin. O sea, lo primero que habría que cerrar... No puedes generalizar en cuanto a los medios... No, no puedes generalizar, porque yo trabajo en algunas de esas cadenas y a mí no me capan a la hora de hablar. No, 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 pero un momento, un momento, un momento. Una cosa es que vaya gente y diga una cosa, que habrá que saber cómo lo dice. Y otra cosa es la línea editorial de ese medio, en el que, por ejemplo, esto lo defienden. Porque cuando tú dices... Bueno, es que lo del país ya es escandaloso. Tú en un medio privado, tú no puedes decir, me da igual cómo la línea editorial de ese medio... No, ni en un medio público. No, 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 pero en un medio público tú puedes exigir pluralidad, porque para eso es público. Debes, sí, pero no la está viendo. Pero en un medio privado, lo único que tienen que decir sobre un medio privado son sus lectores y sus accionistas. Pues ya ves. Los únicos. Y están metiendo en muchas empresas cotizadas a los medios. Y si el medio privado tiene una línea editorial definida, la tienes que respetar. Y si investiga o te critica, lo tienes que respetar. Pero es que son afines, Fran. Que no roben. Son afines. La pregunta es si un medio privado puede tener la línea editorial sin oportuna. Pero la pregunta es si un medio privado puede tener como línea editorial un golpe de Estado. Quiero decir, si TV3 es un medio de comunicación cuando alentaba al golpe de Estado y alentaba a la gente a la violencia en las calles, o no es un... O televisión española. O eso no es un... Pero es que lo de TV3, Fran, lo de TV3, te lo digo porque yo lo he visto, fue mayúsculo, ¿eh? Lo de TV3. En este país hubo una radio que habló de terroristas con tres capas de calzoncillos, que era mentira. Y se alentó a asaltar la sede de un partido político. Les quiero que escuchéis de nuevo Hugo Chávez y Pedro Sánchez sobre la prensa. No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la república. Venezuela... ...máquina del fango. Bulos que se propagan por esos pseudomedios en los medios y en las páginas web. Luego tertulias en distintos medios de comunicación que ponen altavoz a esos bulos y a esa desinformación. Y luego al Partido Popular y a Vox que los llevan a las tribunas políticas. Y luego asociaciones ultraderechistas que judicializan ante los tribunales todas esas difamaciones. ...paralismos, pero vamos... Hasta llega un momento... Hasta la actitud, ¿eh? Hasta la actitud, la forma de hablar. Hasta llega un momento que un ministro del gobierno de España en una democracia de la Unión Europea se permite llamar saco de mierda a un periodista en Twitter. No pasa nada. Vamos a verlo. Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo matrícula en vehículo policial y dice, atención, un ministro del gobierno de España amenaza a un periodista voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. Como la Segunda República... Hay que decir que se trataba del coche... El conmigo este. Perdón, escúchame. Se trataba del coche de la escolta policial de Oscar Puente que efectivamente le llevó al concierto de Taylor Swift. Esa era toda la polémica. Pero independientemente de eso me da igual. Es un ministro del gobierno de España llamando a un ciudadano saco de mierda y amenazando a un ciudadano con encargarse personalmente de que lo pagues muy caro. Este homínido intelectual... Un segundo, Fran, es que si me quitan el tuit me da algo. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Señor Puente, lo está diciendo usted. No el periodista. Lo está diciendo usted. Como siempre, que cada vez que habla sube el pan. Este homo erectus, este homínido intelectual, este indigente, este matón de barra de barra... Es que son una macarrada ya. Este macarra de after hour que tenemos como ministro... La Montero y él, no sé si... Que no está puesto ahí para gestionar porque cada día hay un escándalo con el tema de los transportes porque Renfe cada día... Bueno, y la opa de talo que todavía nos tiene ahí. Cada día va a peor porque incluso ahora ya han quitado el compromiso de puntualidad Renfe que era un ejemplo de eso. Tienen que ser varios ustedes que hasta ahora le pagaban por unos minutos. Se ha llegado Oscar Puente y ha dicho en vez de solucionar los retrasos que hay cada vez más porque he ascendido al responsable, al presidente de Adif que era el responsable que lo sabes empieza en la política normal lo ha ascendido porque está implicado en el caso Koldo lo ha ascendido a presidente de Adif que era el responsable del gerente de mantenimiento de las líneas de Adif pues en vez de resolver los retrasos lo que voy a hacer es ampliar el tiempo y a partir de ahora ya saben ustedes que para que les paguen por el retraso según Oscar Puente tiene que pasar hora y media y no nos olvidemos por lo cual lo que están adelantando es que va a haber más retrasos porque no funciona eso. Pero no, pero termino. Este señor es el titular de transportes. El transporte cada día funciona peor. Cercanidades funciona peor. Y este señor en vez de dedicar a gestionar se dedica a ladrar porque está puesto ahí para ladrar. Es un perro de Sánchez de Hugo Sánchez porque ya no... Hay dos cosas importantes ¿vale? Fondos europeos 2.550 millones que fueron a Adif ahora ya sabemos por qué. Por otro lado señor Puente usted no está a la altura del cargo es una macarrada lo que estamos viendo y la real y la única máquina del fango que hay son ustedes. Y mientras tanto ataque a la corona y con esto terminamos. Es muy sencillo. Este fin de semana ha habido una manifestación de los socios del gobierno de Sánchez del ejecutivo de Sumar por supuesto pero también Podemos y yo me vuelo que van a volver al gobierno tarde o temprano en una de estas y una manifestación a favor de la Tercera República y contra los borbones donde se hicieron se manteó por ejemplo vamos a ver las imágenes Poli se manteó a la figura del rey de España de esta forma se cayó al suelo se le dejó se le golpeó se le volvió a tirar y yo digo pero a diferencia de la piñata de Enferraz aquí el gobierno no se ha indignado los medios de comunicación no han dedicado horas y horas a esto y no se ha ordenado a la fiscalía que se actúe por un delito de odio pero yo creo que es una dictadura yo quiero que veáis lo que nos acompañó la Laura Fernández Cañas dura apenas dos minutos estuvo preguntando por allí quiero que veáis el percal de lo que había porque sí que es verdad que podemos estar tranquilos que la Tercera República no llegará nunca con esta gente los micrófonos de OK Diario salen una vez más a la calle esta vez nos hemos trasladado hasta el centro de Madrid hasta la plaza de Sibeles y hemos marchado hasta Sol esta marcha ha sido convocada por distintos grupos y formaciones anarquistas y antimonárquicas que se han dado cita aquí para pedir que el rey Felipe VI sea el último los borbones a los tiburrones cuéntanos esta bandera que llevas que hay detrás de esta bandera cual es el mensaje la bandera representa pues el símbolo antifascista el movimiento contra todo tipo de fascismo pues la monarquía impuesta por un dictador la jefatura de Estado la tenemos que elegir el pueblo y eso se basa en la democracia ¿no? Si tú pudieras elegir al jefe de Estado ¿quién sería? Uy lo que sé en ese momento se presentarían unos cuantos ¿no? lo digo yo Es muy importante estar aquí hoy por una cuestión de democracia creo y creemos que para bueno para poder gobernar o para poder dirigir un país o para ser un jefe de Estado hay que presentarse a las elecciones y lo que no puede ser es que los que no se presentan a las elecciones sean los que más mandan en nuestro país es una cuestión democrática y creo que bueno que si la princesa Leonor que está muy bien preparada y que bueno que podría optar perfectamente a presentarse a unas elecciones si quisiera ser jefa de Estado podría hacerlo pero de manera democrática ¿y usted a qué candidato propondría si estuviese en su mano para para esa candidatura jefe de Estado si existiese? Bueno hoy le diría que a Irene Montero la propondría creo que que hemos hecho una buena labor que hemos entrado en Europa después de un momento muy complicado que hemos visto que podemos al final tiene más del 40 casi el 50% de los votos de todo lo que es el espacio del cambio lo que se llama espacio del cambio y yo creo que sería una buena candidata pero si no tenemos más aquí puse Cataluña y Euskadi pondría Galicia y Asturias y tal pero no tenía más colores así que se quedó así luego anarquía anarquismo relacional ateísmo ¿no? la ciencia y satanismo un poco para provocar y luego debajo está el símbolo transfeminista y todo el mundo por esta parte podemos estar tranquilos porque efectivamente fueron cuatro gatos entre entre señores mayores reaccionarios carcas casposos de Lenin de Trotsky y toda esta cosa podemos sumar que aunque tengan 40 años pues están en la misma actitud y luego pues lo que han visto ustedes o sea que por esta parte pero sí que es cierto podemos sumar caspa exacto podemos sumar caspa pero desde el punto de vista de Sánchez que está en el poder maneja el BOE maneja los resortes sabe manejar perfectamente el objetivo final es este el de esta bandera que yo tengo aquí detrás el objetivo final es la corona después de la justicia y la prensa y por eso se ha topado con la justicia y se ha quedado ya atascado sí por eso no entiendo ciertos ataques de parte de la derecha liberal y conservadora política al rey porque ahora mismo lo que salva a Sánchez de implantar la dictadura es el tribunal supremo y es la casa real es la monarquía porque él se percibe como jefe de estado y percibe a su mujer como consorte del jefe de estado de hecho le da atributos diplomáticos que no tiene como si fuera la primera dama no lo es no lo es entonces ahora mismo es lo que le impide gobernar caudillista de forma caudillista este país mientras la república está en manos de personajes estrambóticos como lo que hemos escuchado y de esperpentos estéticos como lo que hemos escuchado estaremos tranquilos porque España seguirá siendo monárquica al menos esta monarquía estamos teniendo un ataque absoluto a todos nuestros por lo menos mis valores éticos morales democráticos existen principios básicos que un gobernante debe tener yo creo y está claro que el salsismo debería de saber dónde están los límites si no ponemos límites señores estos socios que tiene que son comunistas que son bueno yo me voy a callar aquí porque sabéis que les tengo mucha estima terroristas y separatistas no van a parar no van a parar y esto es un ejemplo de esa polarización 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 social que nos están haciendo pasar y el nivel sociocultural tan bajo que está generando todo esto ese es el equivoco democracia sin monarquía no precisamente la garantía hoy de la democracia se llama monarquía cuando un comunista cuando un comunista que defiende a Stalin a Lenin y las dictaduras peores que hay en el mundo habla de democracia no es democracia es su democracia la democracia popular la del asesinato la de los gulag la de la miseria la de la pobreza y la del tiro en la nuca ¿creéis que van a por el rey? no siempre Sánchez sobre todo absolutamente esa es la pregunta absolutamente desde el minuto uno como fueron por Alfonso XIII llegará momentos que provocaran suicidio los grupos de Estado hoy no se dan con tanques porque nadie sacaría un tanque hoy en contra del rey pero se hace así poco a poco desde dentro minando las instituciones copándolas metiendo a los conde pumpido fiscales generales que no dimiten por nada etcétera hasta llegar se han topado con el juez peinado con los fiscales del supremo del proceso que resistan que resistan señores del PP ya lo dijimos la semana pasada señor Feijó señor González Pons y lo dijimos no por casualidad lo dijimos porque de alguna forma vamos a decir intuíamos simplemente por no decir sabíamos que había contactos o que se iban a producir esos contactos que iban a poner condiciones aunque sea una cosa táctica que no parezca que ellos bloquean esta cosa del PP que siempre quiere que los demás los de la izquierda no les digan que bloquean entonces vamos a hacer en función de lo que hace la izquierda para que no nos digan que nosotros bloqueamos oiga hagan lo que quieran pero con este dictador no pacten el Consejo General del Poder Judicial o todos lo pagaremos y ustedes también los primeros querida Gisela querido Fran muchísimas gracias a ti a vosotros y gracias a ustedes por vernos Gisela 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 Gracias por ver el video.